Hola, les voy a hablar de una caracterización topológica del producto del espacio de arroz completo y de los números reaccionales. Este trabajo lo hice junto con mi director, C. Rodrigo Hernández, como parte de mi trabajo doctoral. Primero les voy a decir quién es el espacio de arroz completo. Bueno, en esta plática cualquier espacio va a ser métrico separable. Y bueno, recordemos quién es el espacio de L2. El espacio de L2 es el conjunto de todas las secciones numerables, tal vez que esta suma es finita. Y el espacio de arroz se define como un subconjunto de L2, tal que cada x y está en q, y el espacio de arroz completo se define igual como un subconjunto de L2, tal que cada elemento de las secciones está en esta sección convergente. Estos dos espacios los introdujo a Arroz como ejemplos de espacios totalmente desconectos y no subdimensionales. La principal diferencia entre el espacio de arroz y el espacio de arroz completo es que este no es completo. Y el espacio de arroz completo, como su nombre lo dice, es topológicamente completo. Dos propiedades importantes del espacio de arroz y del espacio de arroz completo son las siguientes. La casi cero dimensión y la cohesión. Estas dos propiedades las vamos a ver para dar la caracterización del espacio de arroz completo. Y primero, bueno, decimos que un espacio es casi cero dimensional. Si existe una topología cero dimensional, más gruesa que la topología de x, la que cada punto tiene una base de vecindades que son cerradas en la topología W. A la topología W se le conoce como topología testigo. Un concepto importante en la teoría de uno de los estudios de espacios casi cero dimensionales es el concepto de C conjunto. Un C conjunto es la intersección de abiertas y cerradas. Puede ser formidable o no, o finita. Y bueno, es importante porque nos da una equivalencia entre... Bueno, sí, una caracterización de espacios, de los espacios casi cero dimensionales en términos de C conjuntos. Bueno, yo ahora les voy a platicar cómo se probaría... Bueno, la idea de cómo se puede demostrar que el espacio de arroz completo es casi cero dimensional, usando la definición. Bueno, primero tomamos la topología del producto de la... El producto numerado de esta asociación. Y consideramos a x como un subconjunto de este espacio. Y le damos la topología de subespacio. Entonces, como la topología del producto es más... Es más gruesa que la topología de L2, se deduce que la topología de x es más gruesa que la topología del espacio de arroz completo. Y para verlo en... Y para cada x ahora definimos... Consideramos este conjunto. Notemos que este conjunto es una vecindad de x para cada punto. Y también se sabe que este conjunto es un subconjunto cerrado en la topología del producto. Esto implica que... Bueno, lo de la definición hoy ya... Para cada punto tiene la vecindad que son cerradas en la topología subdimensional. Entonces, esta idea demuestra que el espacio de arroz completo es casi redimensional. De manera algo se puede probar del espacio de arroz, pero no voy a hablar de eso. Ahora, algunas propiedades de los espacios casi redimensionales. Es que todo espacio cerradimensional es casi redimensional. Cualquier espacio casi redimensional es totalmente desconecto. Todo espacio casi redimensional localmente compacto o sigma compacto es cero dimensional. Y cualquier subconjunto de un espacio casi redimensional va a ser casi redimensional. Por último, el producto enumerable de espacios casi redimensionales es casi redimensional. Bueno, y ahora vamos a hablar de la ecuación. Dado un espacio x, decimos que es ecuasivo con respecto a una familia. Así que para cualquier punto en x tiene una vecindad que no contiene cerrado abierto de ningún elemento de esta familia. Si cuando la familia se consta solamente de x, decimos simplemente que x es ecuasivo. Y bueno, también erdos provoca cualquier subconjunto cerrado abierto de, ya sea del espacio de arroz o del espacio de arroz completo, es no acotado. Este teorema nos demuestra que el espacio de arroz y el espacio de arroz completo son ecuasivos. Ya que podemos tomar, pues, una base, una vía, una vía, una vía, una vía, sí, una bola con centro en un punto de radio pequeño, de uno en tren, digamos. Entonces, al, al, al cerno con todos los, los cerrados abiertos, implica que, que no se pueden meter en la, en la bolita. Bueno, y bueno, algunas propiedades de la ecuasivo es que serían abiertos. Es decir, que si tenemos un espacio ecuasivo, entonces va a ser ecuasivo con respecto a esta familia. Bueno, aquí considerando solamente los no vacíos. De igual forma, si tenemos un espacio ecuasivo y cualquier espacio no vacío, entonces el producto va a ser ecuasivo con respecto a esta familia, donde ya puede ser cualquier subconjunto no vacío de ella. Bueno, y una última propiedad, es que todo espacio ecuasivo, homogéneo, uno, un espacio homogéneo es ecuasivo, si solo si no es ser adimensional en ningún punto. Bueno, no es ser adimensional. Y ahora sí, pues, ya que sabemos qué es la ecuasión, qué es la ecuasiva dimensión, podemos enunciar la caracterización del espacio de arroz completo. Y pues, un espacio va a ser homimorfo al arroz completo, que sí tiene una topología testigo, que es como si tiene una topología testigo, tal que cada punto en X, bueno, en el espacio E, tiene una vecindad compacta en W. Sí, esta caracterización es, bueno, es algo más importante en esta plática. Y, bueno, el espacio de arroz también tiene su caracterización topológica, pero no voy a hablar de ella. Entonces, ahora voy a dar algunas propiedades importantes, uno, del producto del espacio de arroz completo y cu. La primera es que es primera categoría, es decir, es unión numerable de arroz en ninguna parte. La segunda es que es F delta sigma absoluto y F sigma delta absoluto. Y la última es que, que es unión numerable de copias densas en ninguna parte del espacio de arroz completo. El primer punto nos da una diferencia entre el espacio de arroz completo y este espacio, ya que el espacio de arroz completo es polaco o completo. Entonces, no puede ser primera categoría. El segundo punto, este punto, nos dice que este espacio no va a ser un neomorfo tan bueno, es diferente al espacio de arroz, ya que el espacio de arroz no es un G delta sigma, por lo tanto no puede ser un neomorfo a este. Y la última propiedad nos ayuda a dar una descomposición de este espacio. Esa descomposición es la que nos ayuda a dar la caracterización de este espacio. Bueno, entonces, consideramos una topología testigo del espacio de arroz completo. Y una base de vecindades, tal que cada elemento de la base es compacto en W1. Esta topología y esta base nos da el teorema en la caracterización del espacio de arroz completo. Y ahora, pues, consideramos una familia de subconjunto compacto de Q, tales que Fn está contenido en Fn más 1, y Q es la unión de todos los Fn, y Fn menos Fn más 1 es discreto. Una vez sabiendo esto, pues, tenemos la primera propiedad. Si consideramos la topología de este espacio, entonces, resulta que esta topología va a ser testigo de la clase de dimensión de Q cruz el arroz completo. La otra propiedad que se puede demostrar es que Fn cruz el arroz completo es un C conjunto de Fn cruz. Fn más 1. La tercera propiedad es igual que este. Este espacio va a ser cohesivo con respecto a esta familia. Esta sale directamente de las propiedades de ecuación de las que les mencioné anteriormente. Y si tomamos un elemento de la base de beta y cualquier base, cualquier vecina cerrada de Q, entonces resulta que el producto de esta, cuando va a resultar que esto va a ser una base, uno de los elementos de esta forma, y que al interceptarlos con el Fn cruz el arroz completo, va a ser un subjunto compacto en ese espacio. Entonces estas propiedades nos motivaron a difundir la siguiente clase de espacio. Vamos a decir que un espacio está en la clase Sigma E, si es algo así, si es una topología testigo, pues que cumple estas cuatro propiedades, que básicamente son las mismas de anterior, solamente un de aquí más, más en general. Entonces, una vez sabiendo esto, pues con lo anterior podemos ver que el espacio de arroz completo cruz-Q está en Sigma E. Y el resultado principal de esta de esta práctica es que dados dos elementos en la clase Sigma E son, son o mi amor. Bueno, aquí, antes de continuar, si ponen algún cualquier duda que tengan sobre este tramo, no es tan directo, cuando sea lo de las preguntas les puedo contestar. Ahora les voy a dar una aplicación de hiperespacios. Y entonces, este, recordemos, al menos los hiperespacios que les voy a, los que vamos a hablar, sus propiedades, es de L, son el hiperespacio que tienen nomás en el punto, y el Rx que tiene, que es el de los finitos, no el hiperespacio de finitos. Estos espacios los vamos a observar con la topología de victorias, que tienen como base estos conjuntos. Donde U trae un subconjunto abierto de... Entonces, un resultado que obtuvimos, es antes, para cualquier n en los naturales se tiene que... Fn de letras completo es un neomorfal de letras completo. Sí. Y una vez sabiendo esto, pues, se puede demostrar que el Fn, el hiperespacio de finitos de letras completo está en signa. Y como corolario, pues tenemos que estos dos espacios van a ser un neomorfo. Y por último, un resultado que recientemente probó David Teitel de Ham es que el hiperespacio, bueno, en lo que diga, el sigma producto de... del producto numerable de letras completo también está en signa y por lo tanto es un neomorfo a letras completo, a cucros el letras completo. Y bueno, eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.